un saludo a todos los estudiantes que están escuchando y viendo esta conferencia un agradecimiento a todos los miembros de sus 100 que me contrataron para para que les brindara el apoyo para estructurar la clase o la videoconferencia de historia clínica quirúrgica déjame entender que la la parte de historia clínica como tal la parte de cómo realizarla pues la hacen de una manera espectacular los internistas con sus pacientes son un libro abierto que tienen que ellos tienen que ser pues una esté muy acucioso con el diagnóstico y muy acucioso con lo que es plasmar por escrito todos los aspectos que tenga el paciente y eso hay que seguirlo eso forma parte de nuestra escena al médico eso hay que aprenderlo y aprender de los maestros más importantes sobre todo los del área médica que son los que día a día pues son los que están todo el día realizando esto herramientas diagnósticas como es la anamnesis entonces eso es algo que hay que practicar mis hijos eso es algo que no viene de la nada son algo que tienen que practicar tienen que hacerlo casi todos los días si no es posible todos los días para que puedan ustedes formar parte o hacer parte de su gabaje todas esas herramientas diagnósticas y terapéuticas y el palpar y tocar el hacer el examen físico también deben hacerlo mucho en personas normales muchas personas normales para que ustedes puedan detectar la normalidad esta clase no 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 tiene no tiende a estar en contra de todos esos principios que fueron enseñados en la materia de medicina 1 en la materia de semiología quirúrgica sino más bien los refuerza o sea vamos a hacer hincapié en la parte quirúrgica en la parte de lo que es el motivo de consulta quirúrgico y el paciente quirúrgico como tal sin embargo todos los procedimientos técnicas que utilizaron en la parte de medicina 1 pues todos lo van a utilizar en el transcurso de su vida como médicos por lo tanto es importante siempre repasar uno piensa que se que se la sabe todavía con esa curva del olvido hay que pasar el tiempo pues se van perdiendo algunas cosas en su mente entonces repasemos siempre lo que es la interrogatorio las técnicas de examen para estar siempre al día de lo que de lo que se va a necesitar en él en el que hacer diario la historia clínica como tal vamos a pasar la primera lámina en esta primera lámina como tal del texto que sería en realidad la lámina número 2 vamos a ver las partes de la historia clínica las partes semiológicas pues como médicos que tenemos que conocer recordemos que una parte que está bastante olvidada es la parte del consentimiento informado que debe tener toda historia clínica y en la parte quirúrgica eso cobra una vital importancia porque cualquier complicación que está escrita en los libros que puede pasar que pueden ser también no solamente cuando hablan de complicación generalmente piensan que es el médico que se equivocó realmente si somos humanos podemos equivocarnos todos pero hay hay pacientes que tienen mayor predisposición o riesgo a complicaciones por sus patologías de base por su negación a tomar medicamentos simplemente por la negación a cumplir las órdenes posoperatorias que se haya dado el cirujano prefieren confiar en la vecina en el amigo tomarse la matica como sabemos en este medio y entonces el paciente se complica y generalmente acude al médico verdad y lo hace responsable de su complicación y ahorita pues con la cuestión de las demandas pues ahorita el paciente piensa que una complicación es un trampolín para que el médico le resuelva su problema económico eso también se ve bastante en este en este medio en esta crisis en situación que estamos viviendo ahorita entonces el médico debe estar pendiente de que tiene que protegerse en el protegerse de su como tal su su ejercicio ok y para eso la historia clínica es importantísima el consentimiento informado debe estar firmado en todos los pacientes del paciente y testigos ok generalmente los testigos son miembros del personal de salud y familiares del paciente o sea varios testigos que conste que el paciente que el médico le explicó al paciente o el paciente conoce todos los riesgos de lo que es la cirugía todas las complicaciones que puedan presentarse que están escritas en los libros que se le pueden presentar a todos los pacientes así sea un paciente sano un paciente este sin ningún tipo de comorbilidades puede hacer una alergia puede ser una reacción idiosincrática alguna de las drogas que estamos utilizando ya sean anestésicas ya sean locales generales anestesia o simplemente al procedimiento como tal entonces el paciente debe conocer a qué se está enfrentando el médico nunca puede decir no eso es rápido y rápido 20 que es un momentico cualquier cirugía es un riesgo y cualquier cirugía puede dar origen a complicaciones el paciente debe estar pendiente de eso considerarlo y entender que debe seguir las órdenes médicas una de las para la primera parte de la historia clínica es la identificación vean las partes son las mismas que la que la historia clínica semiológica con algunos cambios ver algunas historias clínicas semiológicas son más extensas sobre todo en la parte de antecedentes la parte de pato biografía yo pienso que esas partes son importantísimas debemos preguntarla debemos estar pendientes de no olvidar siempre preguntar pero en cirugía generalmente colocamos lo positivo por la rapidez del caso que generalmente es un paciente que ya está los pacientes que vienen por electiva pues ya están suficientemente estudiados y a veces meses en estudios diagnósticos para clínico o sea ya tienen completamente el diagnóstico hecho y los que vienen de urgencia son pacientes que tienen que ir rápido al quirófano y realmente tenemos que sopesar las lesiones que amenazan la vida no podemos estar esperando por un examen clínico porque paciente puede fallecer en cuestión de de horas entonces no podemos estar demorando y tenemos que ir rápido no significa que no tengamos que hacer esta historia después entonces es importante siempre conocer todo lo que son las partes de la historia clínica y hacerlas así no la escribamos porque no es relevante pero tenemos que estar pendiente poco a poco vamos a ir explicando cada uno para la parte de identificación que es una parte que no sé por qué la gente no lo toma en cuenta cuando es una de las partes más importantes de la historia pues es la parte donde podemos diferenciar un paciente de otro en una situación este que se presenta mucho que acuden varios heridos a la emergencia es una cuestión que que es vital para nosotros poder conversar para poder dar órdenes al personal de enfermería para poder este poder entendernos cuando vayamos a presentar el caso a otros profesionales interdisciplinarios o entre nosotros mismos cuando estamos dictando pues medidas de atención de soporte de tratamiento a los pacientes y pacientes sabemos que se pueden llamar igual entonces es importante colocar la cédula de identidad de cada paciente la edad todos estos aspectos de la identificación vamos a verlo desde el punto de vista quirúrgico o sea para qué es importante la identificación desde el punto de vista quirúrgico ya sabemos que el nombre de la cédula es para la identificación pues como tal del paciente para la diferenciación de un paciente a otro cuántas veces hemos visto un paciente que se llama ramón pérez y ramón pérez hay como cuatro pacientes a veces tenemos cuatro pacientes en un área determinada pero cada paciente es diferente entonces es importante la edad hay unas patologías quirúrgicas por grupo etario o sea que son más predisponentes o hay más riesgo en cierta edad que en otras edades entonces con un paciente que viene en esas edades pues tenemos que interrogarle acerca de los síntomas de esa afección porque porque de repente el paciente consulta por algo que indefinido por ejemplo cefalea cuántas causas de cefalea hay entonces a veces eso es origen de otro otra situación otro problema subyacente en el paciente que debemos averiguarlo y la edad nos ayuda mucho porque por el grupo etario sabemos que podemos interrogar por ejemplo una mujer en edad fértil sabemos que puede estar embarazada siempre uno considera que una mujer en edad fértil está embarazada hasta que se demuestra lo contrario sobre todo en el área quirúrgica verdad porque nosotros hay unas drogas pues que anestésicas que pueden influir negativamente en el feto la hipoxia en la madre pues el efecto generalmente no la tolera todo eso es importante a la hora de anotarlo en una historia clínica tenemos el sexo la predisposición a afecciones quirúrgicas específicas de por sexo hay unas que no tienen diferenciación de sexo pero son más frecuentes en un sexo como tal por consulta la dirección los datos epidemiológicos de comorbilidades que pudieran influir negativamente en la evolución por ejemplo un paciente de procedencia lejana cuando se opera tenemos que tener ciertas precauciones ya sea referirlo al ambulatorio cercano o buscar que él busque un médico cercano y si no lo tiene porque vive en un campo porque vive alejado de un área donde tiene que caminar mucho verdad para poderse trasladar a un centro de salud pues debemos dejarlo en el hospital o en el centro donde se ha intervenido quirúrgicamente pues un tiempo más de lo habitual para que él pueda recuperarse adecuadamente también es importante en estas partes ahorita del kobe 19 donde los datos epidemiológicos pues que si tienen contacto con personas que han que han viajado han regresado de viaje o que son personas que vienen de las áreas endémicas pues nosotros tenemos que tener cuidado con ella y interrogarle los síntomas del covisa no es nada más recuerden que siempre medicina 1 nos dice que el paciente nos debe decir pero también el médico también tiene que tratar de guiar el interrogatorio sin influir en las respuestas sin el que el paciente entienda que es malo cualquier cosa que él haya dicho para que la pueda decir con toda honestidad generalmente cuando un paciente tiene un estrés quirúrgico es muy colaborador es muy abierto verdad a decir la verdad pero ahorita cuando por ejemplo que nos estamos negando a realizar ciertas intervenciones quirúrgicas electivas porque realmente el paciente debería esperar si puede esperar por la cuestión del contagio etcétera del no podemos llenar los hospitales de pacientes pues porque estamos ante una epidemia pandemia entonces muchos pacientes después niegan ciertos datos epidemiológicos importantes para este para que nosotros no no los rechacemos desde el punto de vista quirúrgico entonces es importante el médico convertirse en este momento de un detective verdad que él pueda ver algún tipo de hecho que nos podría llevar orientar al diagnóstico la raza por ejemplo la drepanocitosis más frecuente en raza negra es una afección de la sangre verdad es un problema en los eritrocitos donde ellos forman como una especie de se deforman pues no son totalmente esférico y esta drepanocitosis es muy común en personas de raza negra y generalmente la gente sabe que los tiene o que los familiares lo puedan tener y si los familiares lo tienen pueden tener pues ellos predisposición a presentarlo ante situaciones de estrés por ejemplo la cirugía es importante entonces descartarlo o tomarlo en cuenta muchas de las cosas que podemos nosotros descubrir o sospechar porque todavía estamos en sospecha en la parte identificación no es para para diferir para no hacer una intervención quirúrgica sino más bien para tomarlo en cuenta y tomar las medidas necesarias para que no se presenten complicaciones derivadas de esa comorbilidad la ocupación también puede ser un factor de riesgo en pacientes sobre todo en ciertas patologías quirúrgicas y también también pueden darnos origen a ciertos hechos que nos podrían dar a sospecha patologías importantes para la evolución por ejemplo un paciente que vive ocupado que vive estresado puede tener problemas de hipertensión un paciente que una paciente que tenga que sea de la vida fácil pues de lo que llama la prostitución pues esa paciente este tiene propenso es propensa enfermedad venería con ese que una enfermedad venería muy muy transmisible el h y b la hepatitis b no se les va a negar intervención quirúrgica pero sí por lo menos en la hepatitis se espera pues que la paciente mejore y si es h y b pues se trata pues como un infectólogo verdad su tratamiento adecuado para que suban sus defensas o lo que si tú ustedes estén en condiciones normales para que pueda afrontar una cirugía sin infección entonces es importante todo lo que nosotros coloquemos en la historia es importante nos da origen a otros a nosotros empezar a sospechar el diagnóstico del paciente vamos a pasar la siguiente lámina que sería la 4 en esta lámina tenemos grupos etarios y sexo más frecuente la primera lámina de este aspecto aquí tenemos dos fotos una apendicitis aguda en pleno acto quirúrgico y una litiasis vesicular ya la vesícula ha sido extraída y lo que se le ve abierta y se le ven los los las litiasis verdad también llamadas cálculos que algunos colegas no les gusta y los el pueblo pues el paciente habla de piedras verdad aquí tenemos entonces la apendicitis aguda generalmente se presentan los entes masculinos que son los que más están afectados esta patología sin embargo no hay predisposición de sexo pero es más frecuente la consulta en masculino y en segunda o tercera década de la vida una de las causas por las cuales pueden ser los masculinos es porque la mujer pues tiene sus órganos sexuales trompa ovario útero y tiene otros diagnósticos además de apendicitis y por eso se le hacen como más pruebas diagnósticas a una mujer por ejemplo una prueba de embarazo un eco para descartar algún otro tipo de patología el hombre generalmente con dolor infosil y acá derecha generalmente es una apéndicitis hasta que se demuestre lo contrario es como un mal diagnóstico está como más más guiadora a menos que esté en otra década que no sea la segunda y la tercera por ejemplo un paciente de ancianos ya uno piensa en un tumor de ciego o de la misma apéndice sin embargo es raro un tumor de apéndice pero este es de considerar un paciente ya muy niño muy pequeño hay otras patologías también de los niños pequeños más frecuentes muchísimo más frecuente como la parasitosis intestinal a mi vida así también o sea es algo que esté donde que es como de epidemiológico generalmente ellos tienen más parásitos por eso se pierda se piensa o se descarta primero parasitosis y luego se piensa en apéndicitis a menos que estén todos los signos claros de apéndice la litiaci vesicular se presenta sobre todo en mujeres en la cuarta y quinta década de la vida es una paciente típica generalmente tiene otros factores de riesgo como hábitos psicobiológicos etcétera por ejemplo consumo de anticonceptivos con ingesta de grasas granos etcétera vamos a seguir con la siguiente lámina seguimos con grupos de tareas y sexo más frecuente de la segunda lámina de ejemplo tenemos allí una paciente con un queloide la que lo es una alteración de la cicatrización en aumento es decir la cicatrización no se detiene en el área de la cicatriz de la incisión quirúrgica sino que esta cicatrización se extiende por fuera de los límites de la cicatriz eso es una afección llamada queloide que se presenta en muchas personas de raza negra muchas personas blancas también tienen queloide pero tienen también familiares morenos es una patronía muy frecuente raza negra estamos pendientes cuando operamos pacientes de raza negra por esa por esa esta situación verdad se puede decir que es algo estético se puede decir que es algo menor pero por ejemplo en esta paciente por una cicatriz de esa manera en su cara puede darle origen a ciertos problemas emocionales graves entonces hay cosas de verdad que el cirujano deja de último es verdad primero la vida luego es el órgano luego la función y lo último la estética y esos son los principios que siempre rigen en nuestro quehacer sobre todo las incisiones sobre todo que se dio el comportamiento ante una emergencia pero siempre tratamos de conservar la vida así perdamos órganos si tenemos la vida tratamos de salvar los órganos aunque no podamos mantener es la función porque tienen problemas graves pues pero tratamos de mantener el órgano lo más posible porque no sabemos en qué momento podamos serlo colocarlos pues o hacerlo funcionar tercero este la función ya sería si podemos conservar la función en caso tengamos la vida y el órgano porque nada podemos hacer manteniendo una función si no tenemos el órgano en la vida y la parte estética queda relegada entonces es importante porque a veces el paciente no comprende adecuadamente a pensar que tú se lo hayas explicado que tiene una situación que amenaza su vida por ejemplo un tumor que tiene este cosas pues que pueden traerle muchos problemas a posteriores y se molesta contigo porque las incisiones son grandes porque tenía que haberla hecho una incisión más pequeña un otro sitio donde no se le viera etcétera cuando realmente lo primero que tenemos que salvar es la vida del paciente tratamos de sopesar mientras podamos que no sea una emergencia pues podemos sopesar podemos plantear podemos pensar podemos conversar con otros colegas para que nos sugieran pues otro tipo de abordaje pero es importante siempre entender que primero es la vida del paciente aquí tenemos otra lámina que es una hernia en este caso una área umbilical gigante de una mujer de un campo ahora pero es para evidenciarles que las hernias son patologías muy frecuentes y está asociada al sexo masculino generalmente es porque el sexo masculino es el que más trabaja con objetos pesados son generalmente trabajadores de que se yo albañiles constructores cosas que para mecánicos personas encargan mucho peso tienen mucho peso por disposición a hernia es un ejemplo de una patología también que podría nosotros llamarnos la atención la hernia más frecuente en todos los sectores de edad es la hernia inguinal no tanto la umbilical es de bastante frecuencia la umbilical pero no es la más frecuente sigamos con la siguiente lámina ya llegamos al motivo de consulta que mucha polémica porque este hay criterios disímiles o sea diferentes en cada profesional de salud sobre todo el área médica pero realmente qué es el motivo de consulta es lo que el paciente te refiere que vino o sea él viene por algo a veces lo que viene es algo estético de superfluo algo pero realmente tenemos nosotros que investigar y informar al paciente de las situaciones que tenga que no sean tan superfilias ni que sean tan estéticas nada más puras o sino que hay que informarle de verdad de la patología que puede amenazar su vida a veces ellos vienen por una tontería a veces vienen por una cefalea a veces vienen por un aumento de volumen porque se ven feos o sea se ven que no son simétricos este a veces simplemente por dolor es la causa más frecuente el motivo consulta que lleva un paciente a un área quirúrgica es el dolor o sea si el paciente de verdad no tiene algún problema grave el paciente no acude a consulta porque porque le tiene miedo a los cirujanos así de simple entonces el cirujano debe debe estar estar en cuenta de que tiene que tener una relación médico paciente adecuada una relación médico paciente bien efectiva tiene que hacer que el paciente confíe en él porque va a cometer una vamos a cometer una diatrogenia terapéutica o sea vamos a aperturar al paciente vamos a hacer una incisión en ese paciente le vamos a hacer daño con entre comillas realmente no le vamos a hacer daño es donde los principios la medicina no hacer daño entonces si nosotros vamos a hacer un corte una incisión en ese paciente tenemos que estar bien justificado de que lo necesita o que el paciente no firme su consentimiento informado muchas veces los pacientes vienen en alguna época cuando había seguro el paciente venía a operarse porque tenían seguro y querían gastar el seguro sin embargo usted tiene que darle de los riesgos de una patología y tiene que ser responsable también con ese paciente más de una vez lo rechace le dije pues no porque tú tienes tus órganos sanos pues no vamos a hacer una cirugía que no sea necesaria pues como tal cuando la merite lo hacemos pero realmente por por tener el dinero por tener la cosa no es una causa como tal para hacerse algo a menos que sea algo estético de verdad prótesis que se yo ya es a otra otra cosa pues la paciente quiere hacer algo que se siente mal y ella quiere mejorar para mejorar su autoestima que se yo que ya es otra cosa pero procedimientos como tal de extracción de órganos sanos pues no por ejemplo una paciente que quiere hacerse una estereotomía porque sí porque ella quiere pues no si no hay causa como tal no debe porque hay patología o la mayoría de patología como ya les dije tienen complicaciones sobre todo la estereotomía la cirugía mayor se trabaja pues en arterias que son ramas directas de la aorta puede tener problemas de sangrado puede tener problemas de hemorragia grave puede tener podemos lesionar estructuras que estén cerca por ejemplo los uréteres están muy cerca de una estereotomía entonces si no está justificado la extracción pues no debemos entonces mucho cuidado con sus motivos de consulta del paciente hay que colocar allí lo que el paciente cree que él viene por el motivo de consulta a sí mismo tratar claro yo siempre pienso que tienen que estar un poquito pues no uno con los términos del paciente como tal por repente no nos entendemos y colocamos una historia a veces algunos modismos algunas maneras de hablar de un personal campo pues no el colega no va a entender porque vino el paciente entonces si hay que hacerle pues como una pequeña llevarlo hacia una terminología que todos entendamos ahora pero siempre con la no apartarnos de los de lo que el paciente nos haya dicho entonces primer motivo de consulta en una consulta quirúrgica es el dolor dolor generalmente abdominal que es la patología más frecuente en cirugía de la domina puede haber tal doctor áxico puede haber dolor cervical dolor extremidades o sea la parte que ataña a la cirugía negra otro motivo de consulta son los traumatismos muy frecuentes ahorita en nuestro medio en este momento se ha hecho bastante infrecuente gracias a yo debe ser también porque las personas no salen las personas no no se exponen no hay gasolina entonces la persona anda más despacio los pacientes de tránsito han disminuido una barbaridad entonces bueno por lo menos esto ha disminuido las heridas problemas de fuego también se han visto bastante disminuidas en esto en esta época otros son las tumoraciones no la paciente le dice que tiene una masa que tiene un aumento de volumen una deformidad y se trata generalmente de tumoraciones la palabra masa como tal hay que tener cuidado con ella porque tiene muchas excepciones y no nos dice de verdad que es lo que tiene el paciente o es una tumoración o es una infección o que se define que es un traumatismo pero realmente eso de masa es como que nosotros digamos que tiene una lesión pero no especificamos que tiene las hernias motivo de consulta en cirugía pues es impresionante las estéticas pacientes que quieren pues no solamente aumento de mama o liposucción prótesis en alguna parte sino también por ejemplo si tengo un lunar una verruga si tengo un quiste que me salió en alguna parte el paciente dice aunque se me salió en la cara no lo quiere ver no lo quiere entonces ellos también eso es estético porque realmente a menos que el lunar tenga la apariencia de malignidad o la tumoración pues como tal ya no sería un lunar sería una tumoración tenía que ser tratado como un tumor a menos que no pase eso pues generalmente es este ella no quiere verse la verruga no pero eso también afecta la autoestima de la paciente sin embargo en esta época de cobit y de pandemia no estamos realizando cirugía estéticas por supuesto pero este no no el paciente lo puede realizar o sea yo no tengo ningún problema ninguna cuestión en eso porque realmente eso influye negativamente en la autoestima del paciente y las otras complicaciones de patología de manejo médico o sea son patologías que al principio son médica y luego se complica por ejemplo el paludismo para lo dimos una patología médica completamente tiene que ponerle su tratamiento que es muy efectivo y los efectos lo tratan espectacularmente bien sin embargo puede tener por ejemplo una ruptura esplénica cuando es un vaso muy grande se llama esplenomegalia y hay ruptura y entonces los cirujanos tenemos que ir a estirpar el vaso que se llamaría esplenectomia es un ejemplo no es frecuente generalmente son infrecuentes pero los cirujanos somos interconsultantes de todas las patologías quirúrgicas de todas las personas a una persona que está en el área de medicina por ejemplo con un problema hematológico leucemia linfoma puede presentar una patología quirúrgica presenta una apendicitis una apendicitis circular o simplemente pueden ser requeridos nuestros servicios para biopsia que también nosotros podemos hacer como cirujanos generales también los oncólogos este paciente con el pp pediátricos también pueden tener problemas de quirúrgico pero en este caso llamaríamos a los cirujanos pediatras si contamos con ellos un paciente hospitalizado en el área de traumatología puede presentar una obstrucción intestinal y puede llegar a ser quirúrgico ejemplos pues de patología entonces un paciente nefropata no solamente puede tener complicaciones de su catéter de su diálisis que los cirujanos vamos y los recolocamos sino también puede tener otras afecciones quirúrgicas nos quita entonces el cirujano generalmente andan pues cuáles son sus servicios pues cirugía pero el inter consulta todo el hospital entonces también eso es un motivo de consulta vamos a pasar a siguiente lámina que sería la 7 llegamos a la enfermedad actual este es otro otra parte de la historia que el estudiante cuando empieza le da mucho miedo mucho temor porque es nada es un reto plasmar el paciente nos dice algo en un idioma que es el idioma de él a veces el idioma de él está muy diferente no vamos a decir que es inferior ni superior sino diferente al idioma que nosotros tenemos que utilizar en en la parte de enfermedad actual que vamos a utilizar lenguaje médico entonces debemos hacer una traducción nosotros lo que vamos a hacer es una traducción es importante para los primeros pasos en las primeras pininos en en la realización de la historia anotar todo lo que paciente nos diga anota tratamos de guiar un interrogatorio de manera cronológica de manera objetiva de manera con términos médicos en un principio cuando nosotros estamos empezando es bien complicado porque realmente no solamente le falta práctica en interrogatorio le falta seguridad porque se sienten inseguros y le falta conocimiento uno si no sabe las patologías que va a preguntar pues es muy difícil llegar al diagnóstico entonces es importante que se lea se lea se lea mucho para poder saber qué vamos a preguntar entonces cómo van a saber qué van a preguntar tienen que conocer las patologías que hacen como una gama diagnóstico hacen como un arco iris y dicen bueno este paciente puede tener esto de este 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 y esto y van interrogando y a medida que él responda ustedes van haciendo descartando algunos diagnósticos que ya han pensado en ellos o que les van a surgir unos nuevos diagnósticos a veces el diagnóstico no está claro hay patologías muy raras muy extrañas y el diagnóstico no está claro está bien con describir lo patológico pues vamos a llegar algún día al diagnóstico y yo siempre digo que si usted no no diagnostica una patología extraña rara que ocurre en un millón de casos uno en un millón pues está bien lo importante es que sepa que el paciente tiene algo que hay que investigar que hay que tratar y que hay que descubrir eso es lo más importante ahora si llega el paciente con una apendicitis aguda y usted no lo diagnosticó verdad que es de librito que no hay también hay apéndices bien difíciles pero ponte que son nada apéndice con todos los síntomas de él y como uno llama de libro o sea igualita que en el libro eso está mal está mal porque usted debe saber lo que es una apendicitis entonces ya no sería problema de que el paciente no le dijo o no pudo traducir ya ya es problema de conocimiento de la persona que realiza el interrogatorio entonces debemos leer debemos leer para poder entender entonces la enfermedad actual se hace de manera cronológica objetiva de manera en términos médicos ok y describiendo todos los síntomas en la semiología como tal de todos los síntomas no solamente del dolor sino de todos los síntomas que el paciente nos diga si es tos se me logra la tos si es fiebre se me logra la fiebre este si es vómito se me logra el vómito generalmente los síntomas que vamos a expresar en la enfermedad actual son síntomas del sistema digestivo son síntomas gastrointestinales diarrea náuseas vómitos estreñimiento y fiebre en síntomas de infección también aumentos de volumen cuál se me logra una tumoración de partes blandas aumentos de volumen asimetría también vamos a tener y todo eso hay que describirlo en caso de traumatismo que es donde realmente no van las personas los estudiantes que llegan a cirugía pues en ese momento pues son los que tienen menos práctica la parte de traumatismo el truco es describir todo con términos médicos no periodísticos no con con esa este exacerbación que hacen los periodistas para amarillistas no simplemente o crece que vamos a remitirnos al objetivo describir las características del traumatismo si es un choque tipo de vehículos donde estaban los pacientes cuántos fallecidos en el sitio sea para calcular la energía cinética empleada empleada implicada en el en el accidente que velocidad iban se salió el vehículo no se salió el vehículo si dieron vueltas cuantas vueltas etcétera arrollamiento por dónde iba qué velocidad del otro carro como cayó si alguien sabe en este caso habrá que interrogar a los a los que estaban presentes en el sitio de la persona si es grave pues no lo va a recordar si es una herida por ejemplo una herida por arma de fuego parece que la herida es una solución de continuidad de la piel es una herida es abierta siempre entonces una herida por arma de fuego describir el tipo de arma que distancia si es de proyectil único o múltiple si fueron varios impactos uno solo si el paciente tuvo algún mecanismo de defensa se cubrió con algo es importante herida por arma blanca si el atacante es hombre o mujer si el tamaño del arma fue un machete o con cosquillo cocina pequeño tamaño la hoja pues lo que me interesa es la hoja del cuchillo si fue pues hubo algún mecanismo de defensa fue durante una lucha atravesó alguna otra cosa por la mano se presentó tiempo de defenderse o si fue el impacto pues completo en el paciente y tantas cosas pues estoy hablando de ejemplos de cómo estructurar la enfermedad actual la única manera de aprender es hacerlo simplemente hacer los casos hipotéticos casos reales pero yo les recomiendo que la única manera de poder aprender a hacer una enfermedad actual es hacerla el interrogatorio debería ser sostenido y ser llevado guiado no sugiriendo respuesta pero sí guiado para que no se nos olvide nada el paciente siempre va a divagar el paciente quiere empezar decirle que le dio el dolor hace tres años y dice bueno pero ayer ya va pero hay tres años entre hay una diferencia de tres años entre que empezó a lo que nos está contando es importante lo que nos está diciendo pero vamos a llevar lo cronológico ya va señor que pasó en los tres años cuando le dio el dolor vamos a empezar de allí ajá y empezar a interrogar lo cronológico para uno poder escribir también porque después las notas empiezan de allá para acá y para allá y es difícil eso es un arte eso tienen que aprenderlo y yo les aconsejo cuando están interrogando un paciente que he visto varias varios estudiantes hacerlo que no sean varios que sea uno máximo dos y que sepan orientar el diagnóstico o sea no podemos empezar a hablar del motivo de consulta y luego saltar a los antecedentes usted tuvo el dolor hace tres años pero ahora le es hipertenso hace cuánto tiempo no no ya va vamos a irnos en orden si nosotros mismos tenemos un interrogatorio desordenado se va a reflejar en una enfermedad actual desordenada o sea nosotros mismos tenemos que hacer un esquema mental poco a poco y guiar las preguntas hay muchos en internet pueden pueden buscar muchas libros de semiología donde incluso aparecen preguntas cuestionarios ustedes pueden guiarse por esos cuestionarios al principio luego después van a tener su práctica y lo van a hacer solo sin necesidad de muletilla tratar siempre de que esas muletillas no sean parte de su gabaje pero si necesitamos a veces empezar con algo y escribir mis hijos siempre cuando el paciente hable empezar a escribir y luego sentarse a redactar cada vez que usted se siente redactado una enfermedad actual la va a ser mejor cada vez cada vez que usted se siente revisarla va a encontrar una una redacción inadecuada y la va a mejorar eso es otra cosa tratar de redactar y redactarlo de una manera lógica utilizando los signos de puntuación punto punto y coma coma dos puntos o sea tratar de utilizar todos los signos de puntuación pausas respiración etcétera si terminamos un síntoma punto y aparte para poder nosotros mentalmente también entender que vamos a empezar la descripción de otros síntomas bueno las patologías generalmente ya las dijimos verdad dolor traumatismo fumoraciones hernia estética y complicaciones de patologías médicas vamos a pasar la siguiente lámina que sería la 8 bueno llegamos a la parte de los antecedentes personales de hacer notar que muchos pacientes cuando entran al consultorio médico nos hablan de algunos antecedentes por ellos estén estresados del punto de vista quirúrgico que van a tener una cirugía etcétera entonces ellos son a veces muy abiertos y entonces apenas se sientan dice yo soy hipertenso yo soy diabético yo tomo tratamiento o no lo tomo o tengo tal patología a veces lo dicen inmediatamente en sí ni siquiera preguntarlo como hay otros pacientes que también lo lo omiten este intencionalmente para que nosotros hagamos la intervención quirúrgica y no lo hagamos un diferimiento de la misma por problema de comorbilidad los pacientes hay que hay que entender que ellos tienen una situación y que nosotros tenemos que ganarnos su confianza la relación médico paciente debe ser espectacularmente buena en el parte quirúrgica el paciente va a confiar en nosotros va a dejar que le aperturemos, hagamos una incisión en su organismo y mejoremos algo a algo y por más que sea siempre va a quedar el dolor, el problema de la incisión, el problema de los posoperatorios que siempre hay si un paciente no queda pues como antes de la operación generalmente siempre tiene algún tipo de dolor o molestia en el área quirúrgica entonces eso es importante por eso es que eso pesa riesgo-beneficio en ese caso que el paciente nos diga que tiene alguna patología pues simplemente la anotamos y luego posteriormente hacemos un poquito más de interrogatoria acerca de la misma en este caso por ejemplo la hipertensión, la diabetes, coagulopatía, inmunodepresión, cirugías previas, alergia a medicamentos debemos redescribirlas de manera corta sobre todo si hay problemas de complicaciones en cuestión de drogas por ejemplo la cirugía, si hubo alguna reacción a la anestesia o alguna otra complicación hay que colocarla y si tiene alergia a algunos medicamentos es importante colocarla en cirugía tratamos de colocar siempre por lo positivo, tratamos de no negar tanto ¿verdad? para que las historias sean como más concisas sin embargo es importante entender que tenemos que preguntarlas todas tenemos que preguntarlas todas y descubrir algún tipo de comorbilidad que nos pudiera influir en la cirugía es muy importante esta parte pasemos a la siguiente lámina que sería la 9 llegamos a la lámina de antecedentes familiares las instrucciones pues son dadas en la materia de cirugía 1 vamos a hacer hincapié en la parte quirúrgica recordar que hay patologías quirúrgicas con cierta predisposición familiar no estoy diciendo que sean hereditarias de manera mendeliana no estoy diciendo que sean hereditarias como tales pero si sabemos que hay familias de pacientes que todos han presentado hernia podría ser porque tienen fallas de colágeno de manera familiar o puede ser porque te comparten la misma ocupación mismos factores de riesgo podría ser pero si sabemos que hemos encontrado ese riesgo la litiace vesicular sabemos que son mujeres y sabemos también que hay familias que todas han padecido de litiace sabemos que las litiaces son originadas por cálculos de colesterol en su mayor parte esos cálculos de colesterol en pacientes con hiperlipidemia pues son muy frecuentes y hay unas hiperlipidemias que son familiares que son comunes en ciertas familias y podrían dar origen a este tipo de litiace el cáncer sabemos que hay familias pues que todas han fallecido por cáncer y eso nos ayuda a pensar en un paciente quinta o sexta década de la vida que tenga ciertos hallazgos al examen físico o paraclínicos que nos hagan pensar, dudar o sospechar que pueda tener alguna patología oncológica pues descartar, descartar con estudios de extensión y patologías no quirúrgicas que pueden presentar a pacientes a futuro sabemos que todo paciente, hijo de pacientes diabéticos pues tiene un alto riesgo de presentar diabetes no es que va a presentar la diabetes pero si él se cuida, si él tiene sus normas y medidas pues no la va a manifestar pero es importante tenerlo en cuenta así como la escoglopatía, la cardiopatía sobre todo la hipertensiva que es muy frecuente en nuestro medio hay que tener en cuenta eso en ciertos pacientes a veces no solamente es la genética sino también que comparten los hábitos los hábitos alimenticios, etc. y que hacen que estos pacientes puedan presentar esta patología pero la presente, o sea la presente de los familiares nos hace pensar que tenemos que descartarlas en el individuo de todas maneras en los exámenes preoperatorios pues descartamos una glicemia en ayuno, la diabetes con nuestros pruebas de coagulación, la coagulopatía y la cardiopatía con una evaluación cardiovascular es importante si tenemos predisposición familiar así el paciente no sea mayor de 30 años realizar una evaluación ya sea por un cardiólogo o por un internista para descartar ciertas patologías y sobre todo en pacientes de riesgo en hábitos psicobiológicos en la lamina 10 tenemos como ya les mencioné ante el estrés quirúrgico el paciente generalmente es muy colaborador nos va a decir en qué trabaja nos va a decir los compañeros sexuales nos va a decir las drogas que he utilizado generalmente uno le dice mira vamos a colocar anestésico necesito saber con qué te intoxicaste hoy te lo va a mencionar te lo va a describir la mayoría aunque algunos como ya les dije pues lo omite para evitar el diferimiento sobre todo en cirugía selectiva sin embargo ahí tenemos que por otros antecedentes epidemiológicos o por la presencia de otros hallazgos de examen físico tatuajes volverlo a reinterrogar en un momento posterior y luego colocarlo en esta parte de hábito psicobiológico el tabáquico, el alcohólico, etcétera muy importante para la parte quirúrgica el tabáquico los pacientes con hábito tabáquico tienen una predisposición a una cicatrización anómala o sea las heridas se hacen de licencia se aperturan las suturas como dice el pueblo la sutura no pega si hay de licencia de sutura porque el tejido tiende a necrosarse por la mala oxigenación debido al hábito tabáquico acentuado y a la alteración de algo como tal de barrera de barrera respiratoria y el alcohólico pues tiene predisposición a otras patologías gastrointestinales severas y estementales entonces hay que tener cuidado también con estos pacientes las drogas de restricción las drogas restrictivas las drogas utilizadas pues para fines recreativos que están completamente proscritas aquí en Venezuela ellas pueden alterar el 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 estado del paciente y nos pueden dar origen a reacciones durante el acto anestésico eso también es importante tomarla en cuenta para que en el momento de la operación pues tomemos las medidas adecuadas en vista de alguna patología del paciente alguna complicación que pueda tener en este aspecto un paciente que es adicto a drogas es un paciente bastante complicado de en su posoperatorio porque se le omite todo completamente las drogas y entonces tenemos problemas de de abstinencia severa pacientes malas conductas el paciente que agrede al personal que está alrededor a veces tenemos que llamar a psiquiatría para que coloque algún tipo de de sedante o antipsicóticos en algunos casos para que el paciente pueda tolerarlo pero también tienen problemas respiratorios generalmente la mayoría de las drogas son respiratorias las drogas de consumo común son respiratorias y tienen problemas de neumopatía crónica también entonces eso también influye en su en su posoperatorio coloque aquí la patografía yo sé que no forma parte de los hábitos pero es como para que hacerles notar que la patografía es una parte muy importante pero lleva tiempo y a veces en la emergencia quirúrgica pues no tenemos ese tiempo para interrogar al paciente sobre la vivienda sobre sus condiciones sanitarias como influyeron las patologías en el transcurso de su vida que es importante eso en torno familiar social psicológico es importante debemos preguntarlo en cualquier momento durante o después del acto quirúrgico debemos interrogar si de repente el paciente no está en condiciones a los familiares porque es importante porque a veces muchos pacientes evolucionan torpidamente por este problema porque de repente van a un sitio muy lejano al centro de salud donde no están las condiciones sanitarias básicas donde no tienen quien lo cuide donde todos trabajan donde todos son niños pequeños y no pueden cuidarlo no pueden hacerle comida no pueden hacerle la cura que se yo y entonces el paciente sobre todo se infecta o come lo que no debe y entonces tiene complicaciones entonces es importante a veces una cirugía a veces queda muy bien es espectacular pero el paciente llega complicado por problemas intrínsecos y del medio entonces no todo lo podemos arreglar como tal no es que vamos a arreglar su medio interno su medio porque de repente no está dentro de nuestras manos pero podemos tratar de que el paciente cuando egrese del hospital regresen a unas condiciones óptimas tales que el paciente pueda el mismo tomar las medidas básicas pues para su cuidado podemos dejarlo un poquito más tiempo hospitalizado comunicarnos con servicio social que también hace una labor dentro de sus capacidades o alguna organización benéfica que lo pudiera asistir es importante el médico también tiene que tener esa parte humana una parte de conectar al paciente con algún tipo de ayuda que lo pueda sostener durante el tiempo que él esté recuperándose seguimos la siguiente lámina la número 11 en la parte de examen funcional sabemos que es otro interrogatorio verdad porque son los síntomas que tiene que el paciente nos va a referir o el familiar pero que no están descritos en la enfermedad actual los síntomas que están descritos en la enfermedad actual pues ya tienen su semiología completa en la parte quirúrgica como sabemos que los pacientes pues deben estar en condiciones óptimas para la cirugía generalmente los pacientes no no muestran otras patologías otras situaciones comórbidas graves verdad porque generalmente ya eso tiene que estar compensado para llevar al paciente a una cirugía entonces generalmente los pacientes cuando llegan con comorbilidades están totalmente compensados como debe ser aunque verse si es una emergencia una urgencia pues y hay que salvar la vida bueno hacemos un consejo médico entre todas las disciplinas interdisciplinarias y tomamos una decisión junto con los familiares del paciente entonces el examen funcional por órganos y sistemas recordemos que debemos hacer un interrogatorio que no los síntomas que no están descritos en la enfermedad actual los describimos de manera corta recordar la parte de los geniturinarios los hábitos intestinales y la paridad en las pacientes los antecedentes ginecológicos y obstétricos que nos deben faltar en cirugía no negamos la mayoría de las cosas pero debemos interrogarlas todas y colocar lo positivo nunca vamos a saber lo positivo si no interrogamos todo siguiente lámina examen físico esta parte es bastante larga imposible darla toda por eso que examen físico se da por por aparatos y sistemas igual que examen funcional en clases de aparatos en la materia de medicina entonces lo que hay que repasar todas las técnicas para exploración sobre todo la parte lo vamos a hacer hincapié en la parte abdominal porque es donde es el motivo de consulta con mayor frecuencia en la parte quirúrgica entonces en la parte abdominal pues maniobras para palpar vaso hígado colon para el páncreas cuáles son los puntos dolorosos etcétera todas estas maniobras deben estar claras y frescas en su memoria empezamos el examen físico siempre con una parte general donde colocamos o hacemos una inspección general en el paciente muy importante esta parte porque nos dice claramente que nos enfrentamos sobre todo desde el punto de vista quirúrgico cuando ustedes me dicen paciente inconsciente en muy malas condiciones generales con hemorragia externa visible ya yo sé que es un paciente completamente quirúrgico hasta que se demuestre lo contrario si ustedes me dicen que es un paciente consciente colaboradora en condiciones generales en posición libremente escogida ya sé que es un paciente que está estable que podemos sentarnos a conversar del paciente todo lo que queramos podemos interrogarlo reinterrogarlo y etcétera y mandarle a hacer los estudios que sean pertinentes porque es un paciente que está estable vean la importancia de lo que es la primera parte del examen físico que es la general y que siempre va acompañada de los signos vitales como para que reforzar esa parte general si yo dice muy malas condiciones pues los signos vitales están todos alterados si el paciente está estable pues los signos vitales deben estar dentro de límites normales muy importante esa partecita dentro de límites normales que cuando uno está empezando pues eso dentro de límites normales uno no sabe ni qué es pero eso es precisamente lo que ustedes tienen que leer y estudiar saber cuándo está un organismo pues un cuerpo humano dentro de límites normales porque se los vamos a preguntar porque si usted dice que está dentro de límites normales debe saber qué es lo anormal y qué es lo normal cómo lo vamos a saber pues simplemente entrevistando muchos pacientes normales o sea la mayor mina que ustedes tienen para poder aprender es su familia interrogan a toda su familia interrogan a todos sus vecinos hagan el examen y historia clínica a todos ya con eso ustedes van a aprender bastante ¿por qué? porque van a aprender las cosas normales cuando vayan a ver algo anormal se van a dar cuenta no es lo mismo un abdomen de una jovencita de un paciente que hace ejercicio un físico culturista un paciente que hace ejercicio un maratonista o un abdomen de una persona mayor de un obeso de un caquéctico de un niño las técnicas son muy diferentes pero el cirujano en general tiene que conocerlas porque se va a enfrentar a todo eso y ahí tienen que saber qué es entonces lo anormal muy importante el paciente se debe examinar completo así usted no lo coloque lo que esté normal nada más vamos a colocar lo positivo ahora siempre decimos en cirugía coloquemos lo positivo nada más pero no significa que ustedes no hayan desvestido su paciente y examinándolo completo de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro o sea no debe faltar nada la idea es que sigan un examen meticuloso como dice todas las guías que ustedes puedan tener allí para realizar examen físico que son necesarias tu guía es necesaria utilícela pero no esté todo el tiempo con muleta trate de que algún día usted debe salir de esa muleta pero es importante porque el examen físico es extenso se nos pueden olvidar algunas cosas y la idea es no olvidar nada entonces debe guiarse por su por su guía la idea es seguir un examen completico desde cabeza a pies cuando el paciente se para examinar todo lo que es parado cuando el paciente se sienta examinar todo lo que es sentado cuando el paciente se acuesta examinar todo lo que es acostado esa es la idea porque para que el paciente no esté para sube baja levántese ahora vamos respiratorio siéntese ahora acuéstese que vamos abdomen ahora acuéstese que vamos a examinar ginecológico ahora parece que vamos a examinar los movimientos del pie ¿me explico? entonces la idea es que el paciente no sienta o no se canse de tantos movimientos entonces la idea es esa usted examina el paciente acostado luego lo manda a sentar examina el paciente sentado luego lo manda a parar examina el paciente parado y luego otra vez lo que falte nada más va a repasar lo que faltó pues siempre falta algo debemos examinar lo completo y debemos escribir lo positivo en caso de emergencia se deben priorizar las lesiones que amenazan la vida entonces no se hace un examen físico completo exhaustivo no se hace nada más el examen físico dirigido a la causa ¿verdad? si es una hemorragia interna abdominal los signos de hipotensión signos de shock si podemos ver pobolemia reanimamos al paciente lo llevamos a quirófano pero eso sí después en quirófano ya alguien está interrogando a los familiares que sufre que tiene el anestesiólogo siempre está pendiente antecedentes comorbilidades hospitalizaciones previas etcétera y somos un equipo quirúrgico y nos empezamos a conversar a compartir ¿verdad? y una vez que el paciente se recupere hacer su examen físico completo muchas veces omitimos cosas por ejemplo un paciente que tenga una una hipertensión arterial y no la tomemos en cuenta en un postoperatorio puede ser una crisis de hipertensión puede ser un infarto y puede ser un ACV y usted lo puede estar operando de una anemia umbilical de una anemia inguinal y al otro día el paciente fallece por un infarto ¿es culpa suya? bueno no es culpa de nadie realmente el paciente tiene una comorbilidad severa una cardiopatía isquémica severa y bueno falleció pero la idea no es buscar culpables la idea es tratar de estar pendiente de todo lo que tenga el paciente para actuar en consecuencia y por supuesto si el paciente no me dice que es hipertenso pues yo no lo voy a saber pero si yo le tengo que tomar la tensión arterial si yo no le tomé la tensión arterial nunca eso está mal eso está grave ¿sí? ahora si tú presentas su tensión arterial normal durante todo el tiempo que estuvo hospitalizado no refirió que tenía una cardiopatía previa bueno ya es cosa del paciente por eso es importante también la relación médico-paciente o sea que confíe señor dígame cualquier cosa si usted toma algún medicamento si ya ha tenido alguna enfermedad si ha sido hospitalizado usted lo tiene que decir porque tenemos que actuar si aunque el paciente no manifieste síntomas uno llama al cardiologo mira tengo un paciente aquí cardiopatía que tenga un infarto por favor ven un momentico para que le des una vuelta que él tome los signos de alarma ¿verdad? que pueda tener el paciente pero signos vitales y examen físico debe estar presente si hay arritmia si hay algún tipo de dolor toráxico si hay problemas de hipertensión pues debe ser notificado por eso es importante importante los diabéticos por ejemplo cuando van a tomar dieta empiezan a tomar la dieta posoperatoria que es una dieta libre de grasa libre generalmente baja de azúcar baja de sal baja de todo y el paciente no debe tomar su hipoglicemia anterior hasta que tenga una hiperglicemia ¿por qué? porque el hipoglicemiente le baja la glicemia hace hipoglicemia ¿y qué pasa con eso? pues el paciente puede fallecer eso también pasa una cirugía limpia no es una cirugía bella pero un paciente diabético al otro día él se recupera come lo que pueda comer un posoperatorio toma líquido que se yo gelatina y agua de arroz y el familiar va y le da el hipoglicemiente y el paciente nos hace una crisis hipoglicémica severa que puede incluso fallecer entonces por eso le digo operar no es nada más operar hay que también estar pendiente de su paciente y el examen físico es vital previo y después todos los días desde el punto de vista evolutivo cómo se encuentra su paciente ya para terminar vamos a ver algunas patologías quirúrgicas algunas fotos que tenía por allí para que ustedes observen algunas cosas que se pueden ver en quirófano sobre todo antes de la pandemia ahorita estamos muy restringidos desde el punto de vista quirúrgico pues se ha determinado que el el COVID el SARS COVID-19 se detecta en líquido peritoneal pues en altas cantidades en altas concentraciones y entonces tenemos pues que tener una restricción se ha ordenado en todos los protocolos de atención quirúrgica frente a la pandemia restringir al máximo las intervenciones quirúrgicas menos que sean de emergencia entonces estas patologías las que les voy a mencionar algunas son de emergencia otras son electivas pero es para que lo tengan en mente ahora en este lado tenemos el válvulo de sigmoide por megacolon vean es que es un colon sigmoide bien grande vean la mano y vean la cantidad de colon que tiene ese paciente entonces él tiene un lo que llaman un dólico colon o sea un colon muy grande muy redundante y este es un megacolon porque se distiende porque el el colon se hace una torsión ya puede ser en sentido horario o antihorario y todo el líquido pues queda contenido dentro del colon y hace esas grandes patologías que son crónicas que es el voludo de sigmoide los síntomas cardinales son los síntomas de obstrucción intestinal al lado tenemos una peritonitis tuberculosa eso es una imagen laparoscópica de un paciente con una peritonitis tuberculosa vean como se ve el líquido peritonial pues con pus y todas las vísceras pues hiperhémicas vean que es una patología médica que es la tuberculosis pero que nos puede dar origen a algo quirúrgico en este caso una peritonitis que debe ser drenada porque el pus hay que drenarlo de cavidad porque si no realmente el paciente no mejora la lámina número 15 en algunas patologías quirúrgicas tenemos en esta parte la fibrodenoma de mama vean un fibrodenoma aproximadamente tenía unos 8 por 5 centímetros en la mama resultó una patología benigna una patología este un fibro una fibroma tubular que reportó la biopsia una muchachita de 21 años todo bien carcinoma intestinal metastático perforado en el lado de este en el otro lado de la pantalla carcinoma intestinal metastásico perforado ese fue un paciente con una peritonitis que fue llevada a acto quirúrgico una señora mayor de procedencia lejana y se encontró verdad signos evidentes de carcinoma en en varios puntos de su cavidad o sea lo que llama una carcinomatosis con metastasis hepática etcétera y se encontró uno de los carcinomas perforado se hizo recesión en anastomosis con criterios oncológicos sin embargo la paciente pues ya está completamente metastásica y una carcinomatosis peritoneal sin embargo la paciente tuvo una buena evolución hizo su anastomosis pues fue efectiva y la paciente regresó pues con todas las medidas y con el informe previo a todos los familiares y la se derivó a su cinturo de procedencia que es procedencia lejana la siguiente lámina algunas patologías quirúrgicas un útero fibromatoso como mioma pediculado vean lo que tenemos abierto allí se ha aperturado completamente el útero la pinza señala lo que es la cavidad uterina normal es una cavidad pequeña pero el útero está lleno de miomas esos son tumores benignos llamados miomas hay un mioma que está saliendo del cuello eso que está abajo es el cuello uterino aperturado y el mioma está en la parte de afuera o sea el mioma estaba intravaginal vean el mioma completo intravaginal y viene de la cavidad uterina reciente que tenía una hemorragia uterina incontrolable fue operada de emergencia y vean lo que encontramos en la otra parte tenemos un embarazo ectópico abdominal un hemoperitoneo vean una paciente que consulta con un embarazo ectópico consulta con un hemoperitoneo un paciente en estado de shock con descenso de la hemoglobina con cuatro hemoglobina con seis hemoglobina perdón y se le coloca sangre inmediatamente y se lleva a acto quirúrgico tiene un hemoperitoneo completo y en la extracción del hemoperitoneo encontramos un embarazo ectópico abdominal por supuesto roto o feto muerto embrión feto yo creo que es más es un embrión puede tener menos de 20 semanas pero está bien formadito y se extrajo el embrión con parte de piplón y todo lo que es la parte de los coágulos que tenía en toda la cavidad abdominal es el embarazo ectópico más grande que yo he sacado realmente vean entonces que son patologías en este caso son ginecológicas y son que amenazan la vida de la paciente sobre todo la parte del embarazo ectópico esto fue una cirugía y ahora que tuvo que ser bien rápido en ella en la parte del diagnóstico debemos tomar en cuenta siempre esta parte de los estudiantes se les olvida colocar el diagnóstico y recuerden que la historia clínica tiene un objetivo el objetivo es el diagnóstico del paciente una impresión diagnóstica un acercamiento diagnóstico o algo que nos guíe hacia donde podemos ir para buscar el tratamiento porque se supone que debemos hacer debemos calmar el dolor del paciente debemos atenderlo no solamente calmarlo colocarle un analgésico la idea es atender la patología subyacente que le da el dolor al paciente y eso lo hacemos con la historia clínica que nos da el 60 al 80% del diagnóstico dentro de su conocimiento y de su nivel de enseñanza en la enseñanza de la carrera de medicina usted debe plantear una impresión diagnóstica y con la práctica tiene que plantear un esquema de trabajo un plan de trabajo esa es la idea la historia de todo ese esfuerzo que usted hace pero ya como al final quedan cansaditos entonces ya no quieren hacer el diagnóstico no tienen que poner el diagnóstico si usted sabe cuál es que es un apendicitis pues ponga apendicitis aguda mira no sé no estoy segura es un abdomen agudo quirúrgico pero no sé cuál es la causa ok no lo coloque pero la idea es esa usted tiene que dar una impresión diagnóstica podemos dar hasta tres impresiones diagnósticas por cada conjunto de problemas si tenemos varios síntomas y signos uno los une y paraclínico los une y forma una impresión diagnóstica esa es la idea de la historia clínica pero la parte de la historia signos y síntomas nos tiene que dar el 60 o 80% del diagnóstico y es lo que nos señala los paraclínicos nosotros no hacemos unos paraclínicos de receta de cocina bueno todo paciente tal y que hacerle tal no la idea es si yo tengo esto voy a buscar tal cosa entonces voy a hacer esto esto o sea si tengo un tospecho una tumoración intraabdominal entonces que tengo que hacer mi examen de rutina lo que llaman de rutina que son los preoperatorios verdad voy a hacer tomografía voy a hacer estudios imaginológicos de la parte o sea de abdomen porque creo que es abdomen tumor abdominal entonces voy a hacer tomografía de abdomen para que para dilucidar el diagnóstico y luego que me correspondería una biopsia de lo que yo pienso que pueda tener el paciente para que sea efectiva que entonces que nos va a orientar todo lo que vamos a hacer después la historia clínica la historia clínica es la base de todo es lo más importante de todo y debemos siempre mantenerla muchos subespecialidades subespecialidades son más hacia paraclínico por ejemplo no estoy soscavando a nadie pero sabemos que la cardiología sin el apoyo de lo que son el ecocardiograma el electrocardiograma el joltes de esfuerzo y todas las pruebas pues es difícil ¿verdad? que ellos puedan dar un diagnóstico efectivo y es así algunas subespecialidades requieren más métodos diagnósticos que otras subespecialidades por ejemplo un internista simplemente con su interrogatorio da un 60-80% del diagnóstico y luego procede a los paraclínicos y él con eso hace ya una impresión diagnóstica bastante adecuada esa es la idea el cirujano siempre va a requerir porque es una intervención quirúrgica y mientras más haya pruebas de que él amerite la operación pues mejor para el paciente y mejor para el cirujano porque si en dado caso hay una duda acerca de si la intervención es adecuada o no adecuada pues los métodos diagnósticos nos dilucidan esas dudas y nos delimitan lo que vamos a hacer entonces ese es el objetivo el objetivo es que tratar de mejorar el paciente no voy a decir tratar de curar el paciente porque a veces no podemos curarlo lo podemos mejorar ok pero si lo podemos curar por ejemplo un apendicitis agudo hacemos una apendicectomía pues no va a volver a presentar un apendicitis entonces en ese caso pues si el paciente está curado a veces no es curado a veces es mejorado entonces pero la idea es esa que el paciente después del contacto con nosotros él cuando se aleje de nosotros esté mejor de la patología que nos consultó ok entonces siempre deben colocar diagnóstico en las historias clínicas con esta lámina me despido que es la última lámina la mina 17 haciéndoles hincapié en en la historia clínica en la importancia de la misma no solamente para el paciente para dilucidar su diagnóstico también es lo que nos defendemos en la historia colocamos todo lo que nos ha comentado el paciente y de ahí derivamos nosotros un diagnóstico y de ahí derivamos un tratamiento si en dado caso el paciente nos ha mentido o nos ha omitido información pues ahí lo tenemos porque es lo que él está diciendo este tener mucha paciencia acuérdense que lo que tenemos es que dilucidar lo que el paciente tiene entonces los ego y que no me dijo a mí que le dijo al otro eso no importa o sea lo importante es que se diga nosotros los cirujanos tenemos la la particularidad que los anestesiólogos le sacan al paciente información que nosotros ni siquiera sospechamos que el paciente nos diga porque ellos también tienen sus herramientas para entonces son los anestesiólogos que van a dormir los que van a manejar las drogas y entonces ahí el paciente pues dice cosas que nosotros nunca nos dijo pero eso no importa lo importante es que alguien antes de la operación quirúrgica pues logre descubrir de manera detectivesca vamos a decirlo así lo que tiene el paciente para nosotros poder hacer un tratamiento adecuado eso es lo más importante hablar con los familiares si tú ven que el paciente no quiere aportar datos con los familiares para que ellos también puedan establecer sus opiniones y sus puntos de vista acerca de lo que tiene el paciente es muy importante lograr la compenetración no solamente con el paciente sino con los familiares con su entorno social y con todo su entorno psicológico como tal ¿por qué? porque eso nos va a dar el diagnóstico eso nos va a dar también la confianza en que el paciente entiende que nosotros vamos a actuar lo mejor para él de todas maneras todas estas actuaciones tienen que estar por escrito en muchos hospitales no solamente hay un consentimiento informado sino que se firma y muchas ocasiones los cirujanos debemos hacerlo también cuando las cirugías son muy riesgosas debemos hacer unos documentos donde el paciente se establezcan los riesgos y complicaciones de la intervención y el paciente firme junto con sus familiares de que accede al procedimiento para evitar problemas a futuro y que las complicaciones están escritas en los libros a cualquiera le pasa al único que no le va a pasar una complicación quirúrgica es al que no opera porque nunca lo va a hacer pero las complicaciones están escritas cualquier paciente puede tener una reacción idiosincrática puede sangrar o sea que ninguna intervención quirúrgica es rapidito eso no importa no o sea toda cirugía tiene sus riesgos y desde el punto desde la parte estética hasta la vida del paciente puede estar comprometida en una cirugía todo depende de la calidad de la cirugía entonces primero ser muy honesto con nuestro paciente claramente explicarle riesgo beneficio y que él decida y que él decida lo que va a hacer siempre claro orientado por nuestro criterio médico basado en artículos publicados no es que a mí me ocurrió porque una vez hice esto y me salió bien no vaya y lea lo que esté publicado y eso que está publicado es lo que usted lo va a defender ante cualquier problema las opiniones las sugerencias que no estén publicadas pues lastimosamente no nos van a defender son muy útiles claro que sí oiga todo lo que le digan pero recordemos eso todo debe estar escrito firmado y sellado debe haber un consentimiento debe haber una buena relación médico-paciente todo debe estar en la historia los resultados de los exámenes clínicos los paraclínicos tomografía todo lo que apunte a eso debe haber una copia en la historia de todos los exámenes ahorita no se está haciendo por la cuestión de que la copia sale cara no sé qué entonces el paciente solamente deja en el hospital solamente la nota quirúrgica y su historia clínica entonces la historia clínica debe plasmarse escrito todos los resultados del laboratorio si el paciente no deja una copia eso es importantísimo porque forma parte del bagaje del paciente pacientes muchas veces hemos tenido que hemos operado que de una patología benigna citología benigna todo es benigno se hace la biopsia todo es benigno y el paciente consulta tiempo después años después con un problema de cáncer y que le dicen no eso es el seguro que te operaron y había cáncer en el útero que te sacaron por ejemplo se trata de una mujer y usted tiene allí las biopsias usted tiene allí la todas las citologías todo es negativo para cáncer no mira ve aquí todo esto dio negativo aquí no hay cáncer ve aquí está ahorita con el precio como están las biopsias están bastante caros muchos pacientes no acceden a hacerse la biopsia entonces estos son graves estas son cosas que pueden dar origen después a problemas médico legales incluso ok un paciente que está en esa situación de cáncer teniendo que pagar todo pues busca dinero donde no lo hay entonces eso es importante amigos cada día tenemos nuevos retos y ahora con la pandemia nosotros los que tenemos quirúrgicos pues estamos más expuestos a lo que es el contagio entonces las medidas preventivas son importantísimas las medidas preventivas como son el distanciamiento social más de un metro lavarse las manos uso de mascarilla guante manga larga zapato cerrado con media ok y nada de ruedo este dando por el piso sino que todos los ruedos deben estar dentro del pantalón o bien sujetos a las piernas nada de cabellos pues largo en áreas hospitalarias sino usar gorro en un dado caso tenemos cabello largo para evitar también tocarnos el cabello con las manos llenas pues de cualquier bacteria o virus que tengamos en las manos después de la atención del paciente si tenemos el cabello largo tenemos la tentación de agarrarnos el cabello y eso hace pues que todo eso pues se introduzca en esa parte de nosotros como es el cabello entonces es importantísimo también las medidas de precaución lavarse las manos lo más importante anden siempre con su desinfectante de manos les recomiendo yo ando siempre con mi spray y a todo el mundo le estoy echando spray para también colaborar un poquito pues con eliminar la propagación de virus y de todas las patologías pues que hemos tenido que siempre tendremos por ejemplo ponense que nosotros somos área endémica de paludismo de dengue chikungunya de zika y de todas esas artritis inflamatoria también tenemos pues la inseguridad tenemos las bacterias algunas resistentes que tenemos en nuestros hospitales entonces bueno que las medidas sean universales que las medidas no solamente sean para el COVID las medidas también sean universales para todos nosotros para poder ir cada día poniendo un poquito de granito de arena pues mientras menos contagiados haya mejor o sea lo mejor que usted puede hacer en esta pandemia es evitar contagiarse lo mejor o sea es lo más importante si usted no se contagia pues hay muchos menos contagiados pues no solamente usted sino su familia y todo lo que está alrededor suyo entonces dejándoles esto en la mente y con esta imagen bien bonita de una época que pasó porque ya realmente las cirugías han disminuido bastante por todo lo que tenemos ahorita tratando de pues de tener fe y esperanza de que esto va a pasar y que podamos otra vez reencontrarnos los dejo y agradezco pues otra vez a SOS100 por esta iniciativa espero que inviten a más profesores para que hagan esta estrategia perdonen lo malo recuerden lo bueno y bueno fue mi intención de verdad este darles algo de calidad algo bonito y algo que pueda contribuir con ustedes muchas gracias